En la que los pacientes suelen tener cambios muy bruscos de estado de ánimo. Suelen pasar de periodos de depresión e irritabilidad a periodos de euforia y una gran actividad. Pero claro, hay muchas variantes dentro del trastorno bipolar. En el caso de la AIA, lo importante es que se ha empezado a medicar y yo creo que ha mejorado bastante. Te voy a hacer una cosa. Estás genial. Se te nota hasta en la cara. Es que pareces otra persona. Pero yo creo que más que por las medicaciones es porque tengo una super noticia. ¿En serio? Sí. ¿Y qué noticia? A ver, cuéntame. Bueno, pues resulta que el otro día fui a un casting y me han llamado para ser el personaje protagonista de una obra de teatro de las importantes. Pero eso es maravilloso, hombre. ¿Y ha tenido algo que ver con tu madre o no? Pues no, no ha tenido nada que ver con mi madre. Lo he hecho yo por méritos propios. Yo. Laia, por eso te estaba hablando antes, que lo importante es que confíes en ti misma. Que en cuanto confíes, te encuentras bien. No, me da un poquito de dolor de esto en un momento. Incorpórate, ven. No, oi, oi, oi. Ah, sube, sube, sube. Tranquila, tranquila. ¿Quieres que vayamos al servicio? Sí. Sí, por favor. Venga, ven, vamos al servicio. Pasa. Muchas gracias. Dime qué te debo. ¿Estás bien? Bueno, es que tengo un poco de gripe, pero vamos, que este era mi último pedido ya y ahora me voy a casita a descansar. Pues yo estoy de guardia. Si quieres, puedes pasar y te veo en cinco minutitos. ¿De verdad? Hombre, vas a ir a eco rápido. Ay, pues te acorde con mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Venga, por favor. Coge aire. Expulsa. Vale. Parecen los pulmones de una fumadora. Es que soy fumadora. Ya. ¿De cuánto fumas? Pues ahora mismo con los nervios, pues de un paquete, un paquete casi al día. ¿Y esos nervios a qué se te ven? No sé, ¿de qué trabajas? Soy actriz. Vale. Ya decía yo que tu cara me sonaba de algo, pero no te ubicaba. ¿Dónde te puedo haber visto? No sé. En alguna puli, en micoteatro. Bueno, mucha gente dice que me parezco a mi madre, pero normalita. O lo mismo te suena de eso. No sé. ¿Qué pasa? ¿Te duele? Que me duele un montón la boca del estómago. Vale, tranquila. Tómpate, tómpate. Ven. Eso es. Las piernas arriba. Tranquila, tranquila. ¿Por aquí? Sí. Por el epigastrio. Vale, no te preocupes. Pues vamos a hacerte una exploración. La hipertensión o tensión arterial alta puede producir daños en arteria, cerebro, corazón u otros órganos. Además del tratamiento, nuestro médico nos orientará sobre qué nuevo estilo de vida debemos acometer. ¿Incorporque? ¿Para abrir la espalda? Sí. ¿Y eso? No, que me pica la espalda. Es que la tengo muy seca. No, 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 no te refiero a esto. Estas manchas que tienes en las manos. Ah. ¿Desde cuándo las tienes? Bueno, no, esto es del frío. Me he comprado unos guantes para ir en la moto, pero bueno, que tampoco ha abrigado mucho. ¿Y las tienes en más partes del cuerpo o solo aquí? Sí. Sí, sí. Tengo más. Me ha dicho que te picaba la espalda, ¿no? Sí. Pues vamos a echarle un vistazo, a ver qué encontramos. ¿Esto te duele? No. ¿Y esto? No. Bueno, pues en principio parece todo normal. No hay edemas ni signos de trombosis profunda. ¡Qué palabritas! ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno, mujer. Vamos, según mi opinión yo creo que tienes un catarro. Sí. ¿Eh? Sí, bueno, también me gustaría realizarle una radiografía de tórax, más que nada para descartar que no se trate un principio de neumonía. Hola, Laia. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Mejor? Sí. ¿Y te has tomado la manzanilla? Sí. ¿Y no has vomitado? No. Eso es muy buena señal. Te vamos a mandar a casa. Vale. ¿Vale? Vendo, sí. Te pondrás bien. ¿Hija? ¿Mamá? Pero, hija, ¿cómo estás? Ay, qué susto. Me he llevado. He dejado el rodaje plantado. ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. Estoy muy bien, mamá. Laia, yo no sabía que tu madre era Maribel Castaño. Bueno, que soy un gran mirador suyo. Y por su hija no se preocupe, ¿eh? Que se pondrá bien. De hecho, he venido para darle la alta. Sí. Anouk, ¿le vamos quitando la vía? No hemos encontrado condensación. No hemos encontrado condensación. Por lo que es la infección de vías respiratorias, podemos descartarlo. Parece ser tratada, pues, de un cuadro gripal. Lo único que te podrás ir a casa, eso sí, con un tratamiento. Vale. Y procura hidratarte bien, descansar y, por supuesto, nada de alcohol ni tabaco. Vale, vale. Esa es la mejor manera de superar la gripe. Vale. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? De nada. Ay, de qué, mujer. Bueno, Maite, acompáñame a la consulta para hacerte una receta. Y, por cierto, de paso, ¿pagarte la pizza? Que es que no te la he pagado. No, 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 ni se le ocurra, doctor. Bastante que se va a tomar la pizza fría por mi culpa. Ah, no, no, no. Lo siento mucho, Maite. Trabajo es trabajo y tiene que cobrar eso. ¿Está bien? Uy, sí. Es que me ha dado un calambre. Siéntate otra vez, por favor. Siéntate. Ay, ay. Pasa por aquí. ¿Tienes algún dolor? Ay, no, no. El dolor no. Es más bien como un hormigueo, como si se me hubiera dormido. Sí. A ver, apóyate aquí un momento. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo acepto tu invitación de la pizza siempre y cuando me deje verte a la pierna. Vale, vale. En ocasiones, un proceso gripal intenso puede llegar a causar una inflamación de la articulación de los huesos, que es lo que conocemos como artritis. Ponte de pie. Ven hacia mí. Con cuidado. Despacito, despacito. Ay, ¿qué hago? Nada, tú andar normalmente. Anda, así, normal. Ay, 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 ay. ¿Qué me pasa? Tranquila. Échate. No pasa nada, tranquila. No te asustes. Venga. Ay, por favor. Maite, al parecer todo tiene pinta de tratarse de un problema neurológico, pero necesito estudiarlo y para ello hace falta que te quedes en observación. ¿De verdad? No te preocupes. ¿Quieres que llamemos a alguien? No, 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 ya llamo yo. Gracias, gracias. Ay, por favor. Mirad lo que no quería yo, ¿eh? Tener que llamar, pero sí que voy a tener que llamar a mi marido. Bueno, sí que tienes la garganta un poco enrojecida, ¿de acuerdo? No hay placas, eso quiere decir que no hay infección bacteriana. ¿Haces algún esfuerzo con la garganta? Bueno, es que a casi todos los actores que empiezan en el teatro les suele pasar eso, ¿sí? Porque no saben calentar la voz, ¿no? No saben proyectarla, esto no es como... Mamá, que yo no soy novata, que tengo 15 años de experiencia, ¿vale? Y muchas obras encima del escenario, que tú no hayas venido a verme, es otra historia. Pues, hija, sinceramente, si no he ido es porque no me quiero tragar una función durante dos horas en la cual tú sales, pues, pues, cinco minutos actuando. Bueno, Maribel, a ver, me gustaría centrarme en la salud de Laia, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una nueva analítica, a ver si eso nos ha pasado algo por alto. Vale, de acuerdo. Vale, gracias. Lo que me faltaba, no sé... ¿Qué quiere decir? ¿Te sientes peor? No, no, que hace un momento se estaba quejando de que no podía orinar. ¿Y eso es cierto? Sí, y es que además me tornaron las dos piernas. Permita un momentito. Disculpe. A ver, déjame explorar el abdomen un momentito. Ah. Sí. Ay. Vale, de acuerdo. Tienes un globo vesical. Quédate aquí y voy a avisar a la enfermera para que venga, ¿ok? Vale, gracias, doctor. Pues no lo entiendo, es que no hay nada a nivel digestivo que explique las náuseas. ¿Pero qué quieres insinuar? ¿Que estoy yo fingiendo? Te recuerdo que la actriz buena de la familia no soy yo. No, no, no. Yo no he dicho nada. Simplemente te digo que tendrás que quedarte ingresada. ¿Vale? Porque tenemos que seguir ampliando el estudio y ver lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Y le hemos puesto el tratamiento y... O sea, a ver cómo evoluciona. Vale. Naca, que te venía buscando. Dime. ¿Dónde está mi paciente? ¿Ya se ha ido? No, está en planta, que la hemos ingresado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues voy a verla. Venga, luego voy que tengo revisión. Pensé que se trataba solo de un catarro. No, Luis. De todas maneras no quiero adelantarme a ningún acontecimiento, pero vamos. Terminada la sonda vesical, quiero consultar con un neurólogo porque quiere estudiar el estado de sus nervios. Pero... Entonces... ¿podría ser grave? Sí. Podría ser muy grave. ¡Mamá, vete de aquí! ¡Mamá, vete de aquí! ¡Eres una traidora, vete! ¡Hija, me estás poniendo en evidencia! ¡Mamá, vete de aquí! ¡Vete, te odio! ¡Mamá, vete de aquí! ¿Pero por qué me odio? ¡Mamá, vete de aquí! ¡Mamá, vete de aquí! ¡Es mejor que salgamos! ¡Venga, vámonos! ¡Vete de aquí, mamá! ¡Vete, por favor! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No nos va a poner a nadie, mi amor! ¡Despacio, cariño! Trata de una patología poco frecuente, pero muy peligrosa. Porque puede llegar a provocar incluso invalidez. Y si asciende, pues llegar a comprometer los pulmones provocando una parálisis respiratoria. Pero, 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 ¿cómo he contraído eso yo? Bueno, pudo haber sido tras un proceso infeccioso, después del catarro. ¡El catarro! ¡El catarro! Esa moto puede matarte, pero tú no escuches, no escuches lo que te digo. Luis, yo puedo haber contraído el catarro de cualquier otra manera, Luis. Pero sigues defendiendo esa porquería de trabajo. ¿Sigues? Eh, Maite, de todas maneras, tranquila, ¿eh? Vamos a empezar el tratamiento cuanto antes. ¿Laya? ¿Estás bien? ¡Laya, voy a pasar! Cariño, cariño, ¿qué haces? Mi amor, ¿no te puedes provocar el vómito? Es que me tengo que provocar los vómitos porque no puedo soportarlos. Pero que eso es muy malo para ti. ¿Qué no? Mi amor. Lo siento. Lo siento de veras. Tranquilo, Luis. No pasa nada. He perdido los nervios y no debe ser, pero, pero es que no sé lo que hacer. Es que no sé lo que pasa con mi mujer. Yo solo quiero lo mejor para ella. Y diga lo que le diga, le da igual. Es como hablar contra una pared. Ella está enrocada. Eh, Luis, me vas a disculpar. Yo no me quiero meter en nada, ¿eh? Pero deberías de pensar si lo que estás diciendo es real. Si quien está enrocada es Maite o eres tú. No me lo puedo creer. Usted también se pone de su lado. Usted es consciente de la gravedad, ella no. A ver, Luis, no es así. ¿Vale? A lo mejor el problema está en conseguir esto como una cuestión de bandos cuando no es así. Mira, si realmente quieres a Maite y estás preocupado por ella, oye, pues piensa qué motivo es el que hay para que estés tan enfadado por ella. Y si no es así, oye, pues estate de su parte. Mira, Luis, yo sé que la situación es muy complicada y ambos estáis muy nerviosos y demás. Pero trata de sacar algo bueno de algo malo. Quizás esta situación tan complicada os ayude a revertir vuestra situación como pareja. Y, oye, mejorar. Todos nos equivocamos y cometemos errores. Pero no pasa nada siempre que rectifiquemos y tengamos en la voluntad para querer arreglar las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!